Desde Zenobí estamos haciendo contacto con Arizmén. Bien, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día se dan cita con toda la programación que Medios Telenor ha preparado para usted. En esta ocasión nos encontramos en el cruce de Zenobí, acompañado de decenas de moradores, los cuales han salido a protestar la mañana de este lunes para exigirle a las autoridades una serie de demandas. Pero para eso vamos a estar hablando con uno de los representantes de la comunidad, los cuales nos estará explicando más detalladamente qué tenemos por acá en el día de hoy. Caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Bueno. Yo soy el vocero del grupo de reclamo de las reivindicaciones que estamos organizando estas actividades para reclamar un derecho que nos asiste como ciudadanos. Esta es la calle Eladio Romero Santos. Todo el mundo en el país dominicano conoce quién fue ese personaje. Por eso lleva su nombre. Esa calle era donde vivía la muy nombrada Emily Peguero, que todos conocen ese caso, lo importante y relevante que fue para la sociedad dominicana. Estamos aquí porque ya no aguantamos más. Esta calle comunica tres importantes provincias. Esta calle desde aquí llega hasta Villanueva. La calle va a deteriorarse y desde ahí no hemos visto a ninguna de las autoridades competentes hacer nada por su reparación. De manera pues que ahora es más difícil porque la calle se encuentra en un estado en el que no admite reparación. O sea, que ya tienen que reconstruirla de nuevo. Nosotros hemos creado este movimiento para ver si de una vez por todas nos hacemos llegar a las altas esferas políticas y vienen en nuestro auxilio porque por ahí transitan millones y millones de pesos en mercancías. Y esta es una comunidad muy productiva para que nos tengan en el abandono y en el olvido. Bien, ahí escucharon las declaraciones del vocero de esta comunidad y pueden observar en las imágenes la situación de las calles, cómo se encuentra en estos momentos. Repetimos, estamos en el cruce de Senoví, donde decenas de personas se han dado cita para protestar la mañana de este lunes. El tránsito, señores, totalmente obstruido. Hace unos minutos estaba completamente obstruido. Ahora está fluyendo de manera lenta en esta avenida que comunica a San Francisco de Macorís con la ciudad de La Vega. También se pueden observar en las imágenes como miembros de la Policía Nacional se han dado cita acá esta mañana para protestar en esta comunidad de Senoví. Señora, ¿cuál es su nombre? Carlita Cruz. Carlita, ¿cuál es la situación de la carretera? Que queremos que nos hagan la carretera, que ni a pie se puede caminar por aquí, ni a pie. ¿Y el tiempo de lluvia? ¿Cómo se puede? Ay, mi madre, no pueden salir. Los estudiantes deben salir a limpiarse los tenis de fuera, porque no pueden limpiarse casi. Bien, señor. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones de una de las personas que residen en este lugar. Repetimos que estamos transmitiendo completamente en vivo para el canal 10 de Telenor. Y como siempre, cubriendo todas las incidencias acarecidas, tanto en la región como en todo el país. También a las personas que nos pueden seguir a través de nuestro portal Telenor.com. Repetimos, esto está ocurriendo en estos precisos momentos. El tránsito, pueden observar en las imágenes, como ahora la policía ha venido a tratar de viabilizar, porque estaba obstruido hace ya unos minutos. Ahí pueden observar en las imágenes también, como decenas de personas se han lanzado a las calles para exigirle a las autoridades la reparación de su carretera. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar acá en este entorno. Desde Senoví, retorno con ustedes nueva vez al centro de estudio. De mañana ¡Suscríbete al canal!